Después de someterse a una rinoplastia estética funcional y una otoplastia, modificación de las orejas, salió a la luz el resultado de las cirugías a las que se sometió el mediocampista mexicano Héctor Herrera. Con una fotografía que circuló en redes sociales en la que aparece acompañado del también jugador del Porto, Jesús Tecatito, Corona se pudo apreciar el nuevo rostro de Herrera, en el cual se le ve más definida la nariz y las orejas más cerca de su cabeza, mismos resultados que se vieron en un vídeo que compartió el Porto en su cuenta de Twitter. Fue el propio HH quien informó a través de un comunicado que aprovechó sus vacaciones tras disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018 con el Tri para someterse a dichos tratamientos. Les comparto que, con la finalidad de respirar con mayor facilidad para mejorar mi rendimiento deportivo, me realice una rinoplastia funcional, además de una otoplastia, compartió Herrera al tiempo que agradeció las muestras de apoyo que recibió. A unas semanas de que inician las diferentes ligas en Europa, aún se desconoce el futuro de Herrera en el balompié europeo, pues pese a ser pieza clave en el Porto, equipos como el Lyon, Real Madrid, entre otros han mostrado su interés por hacerse de los servicios del mexicano. En esta nota, Fútbol Héctor Herrera Operación Nariz Orejas Porto.